La Intos S es quizá la tableta de dibujo más conocida de entre todo el mercado de dibujo digital sin embargo hay otras opciones mucho más económicas y con el mismo rendimiento como la Wion HS64. Hola mi nombre es Héctor y me agrada comparar distintas herramientas electrónicas para el dibujo digital y otras áreas creativas por lo que ahora mismo estoy contento de poder revisar y de regalar una tableta Wion HS64 pero hablaremos de eso al final. En primer lugar debemos saber que la Wion HS64 es una tableta digitalizadora por lo que se conecta a una computadora y nos permite hacer trazos sobre ella al tiempo que en nuestro monitor se ve todo lo que hacemos. Las tabletas digitalizadoras pueden ser utilizadas para el diseño gráfico, el dibujo digital, el retoque fotográfico, la animación e incluso para hacer anotaciones. Cualquier tableta de dibujo se diferencia del clásico mouse o rotón en que cada punto de su superficie corresponde a un punto de la pantalla como si estuviéramos en un pizarrón. El precio sugerido de esta tableta Wion es de 40 dólares aunque esto siempre puede llegar a variar dependiendo de los precios de aduanas de cada país. Sin embargo incluso aumentando el precio por impuestos creo que esta es de las mejores tabletas que encontrarás dentro de su rango de precios. Y fácilmente la podría comparar con la Intuos S de Wacom la cual tiene un precio sugerido de 80 dólares americanos, literalmente el doble y aún así cuenta con la misma reactiva de 6 x 4 pulgadas y la supera con 8 mil niveles de presión. ¿Qué viene en la caja? Al momento de abrir por primera vez tu tableta Wion HS64 encontrarás una carta de agradecimiento, una tarjeta circular con instrucciones para descargar los drivers, la tableta, un cable USB A a micro USB de aproximadamente 1.5 metros de largo, un adaptador USB A a micro USB, uno USB A a USB C, la pluma modelo PW100 y una bolsita con 8 puntillas de repuesto al igual que el anillo para poder moverlas. Y con esto tienes todo lo necesario para empezar a dibujar. Dibujo y salimiento. En cuanto a lo más importante que es la experiencia de dibujo puedo decir que es buena, muy buena. Me gusta hacer tres pruebas sencillas para analizar el control de cada tableta. En la primera verifico el mínimo de presión necesaria para su activación y modificando la curva de presión en el controlador pude obtener líneas con solo apoyar la punta de la pluma. Después verifico la facilidad para mantener una presión constante con líneas de diferente grosor. Y por último verifico que el cursor corresponda al lugar donde apoyo mi pluma con ayuda de una regla. En cuanto a esta última prueba conocida como efecto parallax, no obtuve los mejores resultados, pues al hacer trazos lentos sí logré percibir un poco de temblor o de inestabilidad. Esto me sorprendió puede decir la Wion Sphere Inc que tuve la fortuna de revisar recientemente, no encontré ninguno de estos frelemas. Y quizás se relaciona con el modelo de la pluma PW100, mientras que otros modelos de Wion utilizan la PW500. Aún así, creo que su rendimiento es excelente y se nota desde el primer momento los 8000 niveles de presión que superan sin lugar a dudas los 2000 y 4000 niveles de presión que encontramos en la One by Wacom y en la Intrus S respectivamente. La superficie de la tableta tiene una textura que permite controlar más fácilmente sus trazos y que ya se ha convertido en un estándar en las tabletas de dibujo. Esta textura se siente un poco distinta a la de Wacom, siendo un poco más rígida. Sí es cómoda y es fácil acostumbrarse a ella, sin embargo temo de que las puntillas de la pluma se gasten más rápidamente debido a este detalle. Y es importante tener en cuenta que, aunque incluye varias puntillas, las debes de cambiar de manera constante si quieres evitar rayar tu tableta de la misma manera en la que yo he rayado mi Intus. Pasando ahora a la pluma, esta se siente de la misma calidad o incluso un poco mejor que la incluida con la Intus. Sin embargo, creo que es cuestión de gustos, pues a mí me sigue gustando más la pluma de la Intus, porque es un poco más delgada y sobre todo porque la parte de atrás se puede abrir para almacenar las puntillas, evitando que las pierdas o que las olvides. Aunque nuevamente por el precio, que debería ser la mitad que la Intus, la pluma que incluye es excelente. Drivers y personalización. Al momento de conectar tu tableta por primera vez, debes dirigirte al sitio indicado por la tarjeta para poder descargar los drivers. En el buscador, debes introducir el número de serie y descargar el que dice HS64-8192. El proceso es muy sencillo tanto en Mac como en Windows. Y una vez terminado, podrás personalizar los botones de la pluma, los cuatro atajos de la tableta, al igual que dotar en fragmentos de 90 grados su área activa y, por ejemplo, utilizar al revés tu tableta para tener a la mano los botones y los atajos de teclado. También puedes personalizar la presión de la pluma, que de hecho funciona de manera diferente en Windows y en Mac, teniendo la opción de colocar dos puntos de presión en Windows en vez de solo uno. Cualquiera de las dos versiones que utilices aún así supera por mucho a la simple bada de presión que encontramos en Wacom. Por último, a pesar de que se recomienda desinstalar cualquier otro driver que tengas antes de descargar los de Wion, se me ocurrió probar al mismo tiempo los drivers de Wion y de Wacom y de tener conectadas dos tabletas al mismo tiempo en el mismo programa. Y puedo decir contento que esto sí funcionó y de hecho no tuve ningún problema al abrir los controladores ni en Mac ni en Windows. Así que si piensas usar una misma computadora con ambas marcas no deberías tener ningún problema, aunque no te recomiendo conectar dos tabletas al mismo tiempo. Funcionalidad con Android La Wion HS64, al igual que la mayoría de los productos de Wion, es compatible con algunos teléfonos Android. Sin embargo, tu teléfono debe ser relativamente nuevo y compatible con uno de los dos adaptadores que incluye la tableta. En lo personal, no creo que esta característica sea tan importante ni un factor determinante de compra, pues todavía hay muy pocas aplicaciones que les hagan provecho a la presión de la pluma, entre ellas Medibank y Sketchbook. Y además, debes de tener en cuenta que la reactiva se verá reducida a la mitad. Conclusión. Para terminar, quiero mencionar que si te interesó comprar la Wion HS64, podrás encontrar en la descripción enlaces afiliados de Amazon, los cuales no te generarán ningún costo extra. Y aún así, al comprar tu tableta por medio de estos enlaces, me ayudas a seguir haciendo videos como este. Bien, entonces creo que es bueno remarcar algunos pros y contras de esta tableta. En primer lugar, creo que es un excelente producto, en especial si tienes en cuenta el precio, que es literalmente la mitad que le de la Intrus S de Wacom. Y aún así, cuenta con la misma área activa, una mayor sensibilidad en los niveles de presión y un par de adaptadores para conectarla a distintos dispositivos. Por el lado contrario, esta tableta, al igual que todos los productos de la marca Wion, no incluyen ningún tipo de software o programa de dibujo. Y también tiene un pequeño problema de paralax o de temblor al momento de hacer trazos lentos. Sin embargo, creo que este es un detalle menor, pues en realidad casi nunca dibujarás tan despacio. Y además, la Wion HS64 en todos los demás aspectos se comportó de manera excelente. En especial, al hablar de costo-beneficio, creo que es de las tabletas más baratas que he probado y sin embargo una de las mejores. Y definitivamente las recomiendo a excepción de que busques una tableta que incluya programas de dibujo como la Intrus S de Wacom. O que busques una tableta un poco más grande como los otros modelos de Wion. Concurso. Ahora sí, como dije al principio, voy a regalar esta misma tableta por motivo de haber alcanzado los primeros mil suscriptores del canal. Lo único que tienes que hacer para ganarla es estar suscrito a este canal y dejar un comentario en el video de dos mil suscriptores que estaré subiendo el día de hoy. Te recomiendo que veas este video, pues ahí explico que elegiré a un comentario al azar y esta persona se llevará no únicamente la tableta, sino también otros regalos. Y por mi parte eso sería todo, así que no olvides ir al otro video a dejar tu comentario para ganar una tableta Wion HS64 como esta. Al igual que si te interesa comprarla, puedes checar los enlaces afiliados en la descripción, los cuales no te generan ningún costo extra y aún así me ayudas a seguir haciendo reviews y comentarios de herramientas digitales para el dibujo y otras áreas creativas.